Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Hace unos minutos el presidente Santos y los integrantes de las delegaciones de Estados Unidos y de Colombia completaron un almuerzo de trabajo en la sala Jefferson y para mí es un placer dar la bienvenida a la sala Ben Franklin que recibió el nombre por un diplomático muy peculiar. Usted sabe que el primer vicepresidente de Colombia, Francisco Antonio Sea, que le seguía en poder al gran libertador Simón Bolívar, a veces se lo comparaba con Franklin por la gran cantidad de experiencia que tenía y también no solo en la diplomacia sino también en política, sino también como escritorio porque estaba interesado en la naturaleza y al igual que Bolívar, su nombre lo llevan ocho ciudades de los Estados Unidos. Así que, señor presidente, como usted ve, hay muchísimas conexiones entre ambos países y mucho más, pero lo más básico es el compromiso a la libertad y a la paz y es la razón por la cual el presidente Obama se reunió ayer con usted en la Casa Blanca y porque para mí también es un placer dar la bienvenida aquí al Departamento de Estado. Hace algunos años, como senador de los Estados Unidos y de la Comisión de Naciones Exteriores, tuve el placer de trabajar con el vicepresidente Biden en ese momento, el senador Dodd y otros, y trabajar para organizar lo que terminó siendo llamado el Plan Colombia. Y en ese momento, a los fines de los años 90, Colombia estaba básicamente a punto de convertirse en un país fallido por problemas financieros, guerrilleros, con los carteles de las drogas. Y me acuerdo una vez en el Senado que se reaccionó a las noticias de prácticamente toda la Corte Suprema, había sido asesinado en Colombia en un instante. Más de 12 o 13 personas, si mal no me acuerdo, fueron asesinadas. Entonces nosotros respondimos, sancionamos este Plan Colombia, pero con grandes signos de interrogación, como usted lo sabe. Hoy usted ha llegado aquí en momentos en que Colombia es un ejemplo de posibilidades. Y es un placer para mí haber visitado su país como secretario de Estado dos veces y he visto las transformaciones en su país. Hoy Colombia tiene instituciones democráticas que son sólidas, el nivel de violencia es el menor de décadas, la economía crece, la pobreza se reduce. Como dijo el presidente Obama ayer, es una de las asociaciones más sólidas que tenemos en el continente y cada vez nos convertimos más en socios mundiales. Pero también nos alienta a ver el que Colombia, bajo el liderazgo del presidente Santos, ha llegado a un punto clave en los esfuerzos de tratar de dar por finalizada la guerra con el grupo FARC, una guerra de más de 50 años. Estados Unidos, a través del enviado especial Bernie Aronson, ha podido apoyar a Colombia paso a paso en este proceso tan histórico. Cuando fui a Colombia hace dos años, el presidente Santos expresó esta visión y me pidió mi ayuda. Y por nuestra participación anterior en el plan Colombia, era lógico que nosotros dijimos, por supuesto, por supuesto, iba a ser un placer tratar de ayudarles. Entonces, pero como puede decirlo bien el presidente, las negociaciones siempre son difíciles, siempre son complejas, teniendo en cuenta la cantidad de años de lucha. Hoy nuestras delegaciones hablaron de diferentes temas que quedan por resolver, incluyendo planes para el desarme, la desmovilización de las FARC y asegurar el nivel de responsabilidad por las atrocidades cometidas durante la guerra. El futuro es promisorio, pero todavía tenemos muchas cosas por resolver y no podemos dormirnos en nuestros laureles. Nosotros nadie ha podido celebrar, porque todavía queda mucho trabajo para renovar el trabajo a meses futuros para poder terminar con esta tarea. Yo participé en la guerra, y les puedo decir realmente lo que significa que en momentos de paz, porque los niños son los que entierran a los padres, pero durante la guerra son los padres los que entierran a sus niños. Entonces, Colombia ha sufrido durante muchísimas generaciones el hecho que los padres terminen enterrando a los niños. Y tenemos que recordar que a futuro el éxito del Plan Colombia siempre fue una visión integral de cómo establecer la seguridad y los compromisos para seguir trabajando hasta que se logre el objetivo. La paz se basa en algo sólido y tenemos que mantener el imperio de la ley. Además, con el apoyo de los Estados Unidos, los colombianos han abordado diferentes temas para mejorar la gobernabilidad, tener una economía más incluyente, tener protecciones a los periodistas. También, y el gobierno aceptó que se habían realizado abusos de derechos humanos y no solamente perpetrados por los grupos rebeldes, sino también por representantes gubernamentales, las fuerzas paramilitares. Y aquí esos abusos también tienen que terminar. Y hay que ser responsables, señor presidente, como ministro de Defensa, usted trabajó durante momentos muy difíciles de la historia, como los falsos positivos. Y ahora yo sé que tenemos el compromiso de lograr una justicia para esos delitos y otros. Para los Estados Unidos, el Plan Colombia requirió una inversión de 15 años, una gran convicción y perseverancia por nuestro gobierno de ambos partidos. Pero nunca hubiésemos hecho esa inversión si los colombianos y el gobierno colombiano no hubiesen hecho un compromiso aún mayor y dedicar sus recursos y su energía a este fin. Entonces, si los Estados Unidos brindió más de 10.000 millones de dólares para el Plan Colombia, fue menos del 5% del total del plan. El éxito del Plan Colombia puede ser un modelo, digamos así, para otros países fuera de nuestro continente. Pero si bien estamos cerca de la paz, no tenemos que dormirnos, tenemos que tener un enfoque integral, como lo hemos hecho en el pasado, tenemos que hacerlo a futuro para poder mantener los avances que se han logrado y también aprovechar los beneficios de la paz. Los colombianos ahora tienen razones concretas para pensar en un futuro mejor y más promisorio que lo que se viene en los últimos 50 años. Para lograr que este sueño sea realidad, estoy seguro que Estados Unidos va a seguir trabajando mano a mano con Colombia como amigo. Gracias al presidente por venir aquí, porque creo que esta ha sido una visita muy calurosa, excepcional, digamos así, y es porque tenemos una causa en común para lograr la paz. Así que le doy ahora la palabra a nuestro distinguido invitado, el presidente Santos. Bueno, muy buenas tardes. Pues, primero agradecerle al secretario Kerry y a todo su equipo, su hospitalidad, la forma como nos han recibido aquí en el Departamento de Estado. Tuvimos una reunión muy interesante y muy importante. Después del anuncio ayer del presidente Obama de iniciar un nuevo capítulo en nuestras relaciones. Cerramos el capítulo del Plan Colombia y abrimos el capítulo de Paz Colombia. En esta reunión lo que hicimos fue aterrizar esa iniciativa donde vamos a concentrar los esfuerzos, identificar las prioridades. Identificamos prioridades como la de continuar el elemento de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, sobre todo la lucha contra el crimen organizado para evitar que el vacío que van a dejar las FARC lo llene ese crimen organizado y luchar de la mano contra el narcotráfico y el crimen organizado en otros países, en la región. Ya hemos comenzado y hay un gran potencial de cooperación mutua para beneficio mutuo. El otro tema que identificamos fue el de la implementación, la parte operativa, la parte logística de los acuerdos. Ahí necesitamos ayuda y Estados Unidos tiene una gran experiencia, un gran conocimiento en estos aspectos. Un tercer tema muy importante es el tema que tiene que ver con el desarrollo rural. ¿Qué vamos a hacer en las zonas de conflicto? Los proyectos productivos, llevar a esas zonas la presencia del Estado, fortalecer la justicia, construir vías terciarias, llevar colegios, llevar hospitales a regiones que por razón de la presencia del conflicto habían tenido un total abandono, el Estado no estaba presente. Y el cuarto punto, lo mencionó el secretario, es todo este proceso de desminado. Colombia, después de Afganistán, es el segundo país más minado del mundo. Un esfuerzo enorme y el objetivo es muy ambicioso de aquí al año 2021 erradicar las minas de Colombia. Eso se requiere un gran esfuerzo. Nuevamente, muchas gracias, señor presidente Kerry, muchas gracias al gobierno norteamericano y a los gobiernos como el de Noruega que han estado interesados y que ya están comprometiéndose con recursos reales en este proceso de desminado. El posconflicto tiene unos retos enormes, pero también ofrece unas oportunidades enormes. El país va a vivir otra vida, una vida mucho más placentera, donde vamos a dejar a un lado el miedo, el miedo de vivir en guerra, que, infortunadamente, hemos tenido durante más de 50 años. Hace 15 años, nadie se imaginaba que hoy podíamos dar los resultados que el mundo entero está admirando. Tuvimos una reunión muy parecida a la que tuvimos hace 15 años hoy y les recordaba cómo los dos gabinetes estaban sentados al frente proyectando 15 años que se cumplen este año y que hoy podemos decir todos que se cumplió con creces el propósito del Plan Colombia y que esperamos que en 15 años nos volvamos a reunir y poder decir que el propósito de Paz Colombia también se cumplió. Esa ayuda mutua, ese trabajo en cooperación con Estados Unidos ha dado grandes resultados. es nuestro socio estratégico, nuestro primer socio comercial, el primer inversionista en el país y por eso valoramos tanto la ayuda y la cooperación que hemos recibido y que seguiremos recibiendo. Hay un verdadero compromiso, ya no, como ahí se dijo, de trabajar por Colombia, sino trabajar con Colombia para bien de nuestro país y para bien de la región. Ya se termina esta visita de tres días. Yo creo que es la visita más fructífera, más provechosa que hemos tenido en los últimos tiempos. le mencionaba al secretario Kerry que yo vengo acompañando presidentes en este tipo de visitas desde hace 25 años, con el presidente Gaviria, después con el presidente Pastrana, luego con el presidente Uribe. Nunca, nunca hemos tenido una visita tan constructiva, tan provechosa como la que hemos tenido el día de hoy, el día de ayer y el día de antes de ayer. No solamente nos hemos reunido con el gobierno, también tuvimos reuniones con los máximos representantes de los dos partidos. Parte del éxito de la ayuda que hemos recibido de Estados Unidos se debe a que ha sido una política bipartidista y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos tanto con las directivas en el Congreso del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Y nos vamos muy optimistas que se va que va a continuar esta actitud, este enfoque bipartidista, apoyo de los dos partidos y eso es prenda de garantía del Paz Colombia hacia el futuro. Es una visita que nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo porque los colombianos tenemos que comenzar a creer más en nosotros mismos. Al igual que nuestros aliados, nuestros amigos creen en nosotros por razones objetivas, nosotros mismos debemos creer más en nosotros para poder ir despejando ese mejor futuro que vamos a tener una vez firmemos la paz. La paz va a ser una oportunidad de oro para que el pueblo colombiano se una, se ponga nuevamente unos objetivos muy ambiciosos y como nación unidos sigamos persiguiendo esos objetivos que se pusieron los padres de la patria aquí en Estados Unidos. Benjamin Franklin estábamos en un salón donde estaba la estatua de Thomas Jefferson los mismos objetivos de buscar la paz, la felicidad, la justicia que se pusieron también nuestros padres de la patria. Así seguiremos progresando juntos con una visión compartida con unos objetivos comunes y así es como se logran los grandes cambios para bien de nuestras dos naciones. Muchas gracias. Gracias, señor. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a recibir una pregunta por cada lado. Reusley from Reuters. Sí, muchas gracias. Señor secretario, buenos días. Buenas tardes, en realidad. ¿Qué es lo que puede hacer antes de la reunión de Múnich de la semana que viene para evitar que colapsen las reuniones, las conversaciones de paz? Porque usted se dice que usted cree demasiado en los rusos, está convencido de ir a las reuniones si es que Rusia está bombardeando a los diferentes partes. La mesa está tratando de buscar una solución en el momento que también está atacando el presidente Santos que compromiso recibió de los republicanos que le van a dar el dinero que el presidente Obama les ha solicitado. Y también en esta oportunidad de lograr la paz que usted acaba de mencionar, viene en momentos en que el precio de los productos básicos está muy bajo. ¿Hay algún esfuerzo por parte del gobierno colombiano de buscar más ayuda financiera por parte del Banco Mundial para poder superar este momento? Bueno, antes que nada quisiera decir ni Rusia ni Assad ni los que apoyan a Assad están en este momento cumpliendo con la resolución de las Naciones Unidas 2254 que acaba votada por Rusia. Por supuesto, Assad no tenía voto. Esa resolución solicita o dice que en diciembre, el 18 de diciembre pedía acceso inmediato por ayuda humanitaria a todos los sirios a nivel nacional. Ni el régimen de Assad ni los que lo apoyan han permitido que esto sucediera. Segundo, también dice que tienen que dar por terminado todos los ataques aéreos y de artillería de civiles y eso debería haber acabado de acuerdo con la resolución de Naciones Unidas que votó Rusia y no sucedió. además también hay pruebas claras que Rusia está utilizando lo que son bombas bombas no de precisión y hay civiles inclusive mujeres y niños que mueren como consecuencia de esto porque atacan casas civiles hospitales y en algunos casos después del bombardeo cuando llegan los trabajadores para llevar a los heridos siguen atacando y matan a los heridos. Esto tiene que terminar no hay duda pero no va a parar solamente si nos quejamos no va a detenerse alejándonos de la mesa de conversaciones o no participando en un diálogo hay que tener una negociación para que todas las partes involucradas cumplen y permitan el acceso y permitan el cese de fuego ahora los próximos días va a ser claro si la gente lo toma las cosas en serio o no nosotros en este momento como ya dije ayer en debate directo para determinar si el acceso se le puede brindar de manera rápida de diferentes formas de cómo se puede dar esa asistencia humanitaria y la forma en que va a tomar este cese del fuego tema que también se está discutiendo y los rusos han presentado algunas ideas constructivas de cómo poder implementar este cese del fuego pero si hablamos por el mero hecho de hablar para seguir bombardeando nadie va a aceptarlo y nosotros lo vamos a ver claramente en los próximos días como usted sabe las partes se han reunido en ginebra se reunieron en la mesa bajo el auspicio de naciones unidas nosotros no participamos en las conversaciones pero por supuesto sabemos lo que sucede y estamos participando con la oposición y también con los otros integrantes de los grupos que apoyan a siria que incluye rusia e irán y otros y entonces estamos tratando de que la resolución 2254 se implemente de manera completa estas conversaciones entre comillas no se han fallido no han fracasado sino que se han retrasado porque el enviado de naciones unidas decidió suspenderlas hasta que no se determine cuáles son las modalidades de asistencia humanitaria y el cese del fuego y esto tiene sentido porque tenemos una reunión que se va a llevar a cabo en munich el 11 en unos días donde todo el grupo de apoyo de siria va a presentarse para ver si las partes toman las cosas en serio o no o sea como yo le dije vamos a saber en los próximos días quién toma las cosas en serio y quién no las toma en serio y eso ha sido siempre la intención del proceso diplomático el proceso diplomático utiliza los elementos a su disposición la diplomacia es lo opuesto digamos así de apuntar y disparar a alguien es el esfuerzo de tratar de lograr un acuerdo y ver cómo se puede terminar el hecho de dispararse unos a los otros y por eso estamos participando ahora yo creo que en los próximos pocos días vamos a saber vamos a tener la respuesta a su pregunta si es un esfuerzo es una táctica dilatoria las conversaciones no van a seguir si es un proceso entonces sí como dije desde el comienzo no va la guerra no va a terminar bajo esas condiciones y cuando estuve en Rusia le dije directamente al presidente Putin en el próximo mes o dos meses usted y otros que apoyan al señor Assad van a tomar decisiones fundamentales sobre qué es lo que se va a hacer a futuro porque si usted lo que están haciendo es solamente dejar que Assad se quede donde está la guerra no va a terminar va a haber más violencia más grupos terroristas y va a ser mucho más difícil mantener a Siria como un único país unido esa es la misión ese es el propósito de estas conversaciones y como dije vamos a tener una idea mucho más clara en los próximos días de la seriedad que tiene cada uno de las partes Rusia me ha indicado de forma muy directa que están preparados al cese del fuego los iraníes confirmaron en Londres que ellos también van a apoyar un cese del fuego ahora tenemos que lograr que los otros integrantes se reúnan y reconozcan que ellos también están preparados a hacerlo y ahora no tenemos este tipo de reconocimiento respecto a su pregunta para mí tuve la oportunidad de reunirme con los líderes del partido republicano en la cámara de diputados y la cámara de senadores hablé con el presidente Ryan y los presidentes de las diferentes comisiones de la cámara de diputados y senadores y otros integrantes del congreso del partido republicano y también del partido demócrata del partido republicano no escuché una sola voz que dudase el éxito rotundo del plan Colombia y una de las razones un tema que siempre se mencionó es que este éxito era porque ha sido un esfuerzo apoyado por ambos partidos inclusive algunos han dicho es un gran retorno a la inversión ahora vemos comparado con lo que tuvimos hace 15 años se puede ver el cambio claro y dramático para mejor y lo que recibí fueron expresiones de apoyo constante no no mencioné no sabía las las cifras de Colombia o cuánto le ha pedido el presidente presidente Obama al congreso se estaba hablando de más de 450 millones de dólares y espero que el congreso de los Estados Unidos apoye esta solicitud del gobierno porque este es un esfuerzo bipartidista que ha sido sumamente exitoso beneficioso para Estados Unidos para Colombia y para la región así que no se olviden que Colombia afronta el 95% de los costos nosotros financiamos el 95% de esto con respecto a la segunda pregunta nos hemos ido adaptando a una nueva realidad el precio del petróleo nos ha pegado muy duro porque el 20% de nuestros ingresos provienen del sector petrolífero para este año habíamos presupuestado cero pero hemos tratado de adaptarnos a esta realidad y se ha hecho de forma planificada hemos sido muy pragmáticos fue una austeridad inteligente la llamamos porque lo hemos hecho de forma tal que nos permita mantener nuestras políticas y responsabilidades fiscales sin afectar demasiado el crecimiento y especialmente los sectores más vulnerables de nuestra sociedad hemos por eso hemos crecido más que cualquier otro país de América Latina y no solamente en el crecimiento económico sino también en la reducción del desempleo en la reducción de la pobreza y también en el aumento y el fortalecimiento de la clase media este año yo creo que podemos repetir esto porque ya hemos establecido hemos invertido mucho en infraestructura proyectos que ya se están realizando los proyectos de vivienda van a estimular la economía y esperamos crecer más o menos un 3% anual este año y con respecto a necesitar más financiación digamos tenemos mucho muchas posibilidades de acceso a los mercados debido a la forma que nos hemos ido adaptando a esta nueva realidad responsabilidad fiscal confianza de los mercados en la economía colombiana lo cual es una prioridad va a ser una prioridad y vamos a mantener estas políticas para poder entonces afrontar la tormenta mantener nuestro rumbo correcto segunda y última pregunta proviene de Michael de Michael Buenas tardes Secretario John Kerry Presidente Juan Manuel Santos en primer lugar Presidente Santos ¿qué condiciones le ha pedido el gobierno del presidente Barack Obama para hacer este acompañamiento a Paz Colombia y qué garantías le han dado a usted así llegue un nuevo gobierno ya sea republicano porque desde ayer ya se conocen críticas por parte de algunos congresistas republicanos al proceso de paz y al Paz Colombia y señor John Kerry quisiéramos preguntarle también ¿cuáles son los compromisos y condiciones que le pide el gobierno de Estados Unidos a las FARC ante la solicitud reiterada que ellos vienen haciendo sobre sacarlos del listado de grupos terroristas en segundo la repatriación de Simón Trinidad y tercero cancelar las órdenes de extradición de muchos de estos guerrilleros le respondo las dos preguntas dirigidas a mí condiciones del gobierno del presidente Obama a Colombia ninguna esta es una cooperación entre países amigos por beneficios comunes si a Colombia le va bien le va bien a Estados Unidos si los objetivos que nos proponemos alcanzar se cumplen los dos países y toda la región va a ser beneficiada la paz de Colombia no es solamente la paz de un país es la paz de toda una región este es el último conflicto armado de todo el hemisferio occidental el más viejo uno de los más crueles y terminar este conflicto va a ser un triunfo de todo el mundo por eso el inmenso apoyo que hemos recibido no solo por parte de los Estados Unidos sino del mundo entero lo que sucedió en Naciones Unidas la semana pasada y yo le agradecí muchísimo al secretario Kerry y ahí estaba en la reunión la embajadora Samantha Powers el apoyo de Estados Unidos a la resolución de Naciones Unidas que fue aprobada en forma unánime eso es muy significativo porque representa el apoyo del mundo entero al plan paz Colombia y a la paz de Colombia en cuanto a las garantías de continuidad del apoyo del partido republicano le respondo lo mismo que le respondía la periodista que precedió en el uso de la palabra en las preguntas lo que yo recibí por parte de los republicanos fue un reconocimiento unánime del éxito del plan Colombia de sus resultados y su voluntad para seguir apoyando este ha sido la iniciativa la iniciativa de política exterior más exitosa bipartidista de los Estados Unidos en los tiempos y lo que he recibido yo sin compromiso formal porque no era ese el caso es de una continuidad en el apoyo por supuesto como en todo proceso hay personas que no están de acuerdo con una cosa o con otra los procesos de paz nunca por definición son perfectos no pueden ser perfectos y siempre tendrán algunos contradictores es normal aquí es normal en Colombia es normal en el mundo entero pero lo que yo he podido percibir aquí en Estados Unidos es un tremendo apoyo de la inmensa mayoría de los norteamericanos también de los congresistas por el proceso de paz en Colombia porque como le digo la paz de Colombia es la paz de toda la región voy a enfatizar lo que acaba de decir el presidente Santos no existe en condiciones no estamos de acuerdo no llegamos a ningún acuerdo sobre condiciones esto no se ha discutido los Estados Unidos y Colombia tienen una relación muy fuerte en el sector de justicia y policial y una relación de extradición que beneficia a los sistemas de justicia de los dos países y en última instancia el proceso de extradición se basa en decisiones de dos naciones soberanas algo que respetamos y es exactamente así que procederemos cuando sea apropiado buscaremos la extradición y los países tomarán sus decisiones ahora en cuanto a la FARC y su designación para la lista de organizaciones terroristas es muy prematuro y no me parece adecuado empezar a hablar de estos temas porque todavía no tenemos la paz nada ha sucedido todavía para que esta pregunta se torne relevante de manera entonces que por el momento no hay proceso en ese sentido no estamos pensando en eso cuando se consiga la paz cuando se haga un balance haremos ese balance como lo hacemos siempre pero no es este momento y no tengo nada que decir en relación a estas solicitaciones de la FARC excepto que las cosas quedan como están gracias también gracias gracias a